Buenos días a todos, vamos a arrancar esta nueva conferencia que voy a dar hoy que se llama Dale imagen de éxito a tus productos. Entonces antes de entrar en el detalle de la conferencia me voy a presentar brevemente. Entonces vivo en Murcia desde el año 2000, soy francesa, compagino dos actividades, una de fotografía profesional, mi especialidad es la publicidad, tocando todo tipo de productos y servicios. Soy premio nacional de fotografía en el ámbito moda y belleza, otorgado por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. La foto que ganaron el premio son estas, que están en un hotel de Madrid, que fueron inspiradas por la fotografía clásica y el cine. Otra actividad que llevo en paralelo, soy consultora de marketing internacional. Entonces toco todo tipo de sectores, pero uno en particular que es el sector de la perfumería. Llevo esta actividad hace más de 10 años, es un sector que es altamente emocional, subjetivo, o sea que a la hora de representarlo, ahí sí que hay que jugar no solo con representar al producto tal como es. Entonces puede decir que practico el marketing emocional desde así ya muchos años. Esta empresa en la cual doy ese servicio es una empresa que exporta a más de 100 países, yo he viajado en 50, entonces además de esta experiencia pues he vivido yo personalmente estos países, los he pateado, entonces espero poder transmitiros esto de esta manera. Entonces entramos ahora a la conferencia. Entonces la fotografía puede ser, y lo es, un medio de documentación. Hay varias formas de atacar una campaña, como decir pues voy a presentar mi producto tal como es, va a ser una representación de la forma del producto, de sus colores, de su tecnicidad. Bueno, ¿por qué no? Al principio se representaba así el producto, ¿no? Por ejemplo aquí en las revistas de modas, pues era la época que todavía las mujeres hacían la prenda en casa, entonces necesitaba ver los detalles de la ropa y así el beso, ¿no? Poco a poco eso se ha ido modificando y bueno, pues, pero todavía esto lo vemos hoy en día en las páginas web de ventaona, en ahí la necesidad de enseñar el producto es imprescindible, ¿no? Claro, esto aquí por ejemplo son seis ejemplos de calzadas, os voy a poner allí de todo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahí no vemos, o no transmite la foto, el precio del producto. Ahí cuánto vale cada uno, hay unos que son más caros que otros, pero allí es descriptivo, no me transmite nada más. Entonces aquí tenemos calzados que son de 125 euros, 270 y 89. Ahí nosotros no tenemos ahí la forma de saber si estos productos son caros o baratos. Entonces la tecnicidad no es suficiente y entonces tenemos aquí una venta más emocional. Aquí es otro ejemplo de un fabricante de Alcante. Entonces este calzado, por ejemplo, vale, lo enseñan aquí, es muy descriptivo, pero no transmite el valor que tiene este calzado, que vale a la venta 420 euros. Entonces, claro, allí yo estoy un poco perdida. Allí, claro, pego el producto, pero de verdad, ¿y yo necesito saber cómo es técnicamente el producto para comprarlo? Yo creo que no, porque es una venta, una compra más emocional que técnica, ¿vale? Esto lo podríamos aplicar en muchísimos proyectos. Claro, es más llamativo quizás en la parte de ahora, ¿no? Entonces, el tipo de fotografía en la cual yo me siento más cómoda es, es la fotografía como medio de transmitir emociones. Claro, la fotografía que hemos visto antes requiere una técnica fotográfica, es muy importante saber cómo determinar, ¿vale? Pero la fotografía emocional requiere más preparación, estructuración y análisis previa. Si tenéis preguntas, cortadme, ¿eh? Vale, la fotografía pretende seducir. Entonces, lo que sí quiero resaltar es que tanto tanto la fotografía racional como la fotografía emocional, las dos tienen el mismo objetivo que es vender el producto que representan. Pero son formas muy distintas. En la fotografía más emocional, vamos a decir, pues quizás el producto no se nota tanto. Se explica más cómo es cómo es vivir con este producto. Lo evocamos, más que representarlo. Allí hablamos más al corazón que a la cabeza, ¿vale? Porque claro, en muchos sectores la compra es más subjetiva racional. En el caso del perfume en el cual yo trabajo, está claro, pero también no es en el calzado, no es en moda y no es en muchísimos más productos, ¿no? Claro, aquí el hecho de querer conectarse emocionalmente con sus consumidores, eso es ir más allá que el producto. Estamos transmitiendo valores de la marca, ¿vale? Estos valores son mucho más profundos que una campaña que mañana termina y hay otro producto. Son valores de fondo. Y estos valores generan fidelidad. Aquí algunos factores subjetivos, ¿no? Porque compramos para ser popular, para ganar elogio, para atraer, para seducir, para estar de moda, para invitar a otros. Y ahí podríamos poner una lista muy larga de aspiraciones, ¿no? O sea que la venta técnica, yo creo que cada vez menos, porque muchos productos se parecen, entonces vamos a la compra más de impulso. Entonces, la editorial de modas fueron ahí como unos vanguardistas, ¿no? A la hora de representar los productos. Es el caso así, al principio del siglo XX, pues ya sí se intuye la ropa, pero no se ve exactamente lo que es. Entonces es una forma para que la persona que vean estas fotografías, identifique y que quiera parecerse a estas personas, cómo viven, de qué clase sucia son, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí la expresión del producto importa poco, porque estamos más allá. Luego más tarde, en los años 50, pues cada época va a tener su representación de la mujer, ¿no? Entonces aquí tenemos mujeres más espontáneas, no son tan rígidas como he visto en los otros ejemplos. Somos testigos de instantes de su vida emocional, entonces nos identificamos. Actuamos aquí como dramaturgo, ¿no? La fotografía es una pieza de dramaturgía, ¿no? Y luego, pues, hay excesos, como en todo, y entonces aquí en los años 70, pues aquí es una campaña de un fabricante de calzado francés, Charles Roudon. Ahí, mi serie de personas se ve un calzado, ahí, una señora que tiene un accidente, y entonces ahí intentan seducir por la violencia. Que luego vean cada uno. O sea que hay muchas formas de crear emociones, pues hay emociones positivas o negativas. Para resumir, la fotografía te actualiza, ¿vale? Dar de situaciones que no vivimos, quizá en la realidad, pero que quisiéramos vivir o identificarnos. Nos transmite el gran amor, la fama, la aventura, el peligro, ¿vale? Cada uno según su producto. Entonces es una forma también para vivir emociones intensas de forma habitual también, ¿vale? Entonces aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, Alexander McQueen, que es un modista, en sus valores dice que quiero dar poder a las mujeres, quiero que todo el mundo tenga miedo a las mujeres que he visto. Es una forma de ver la cosa, son sus valores. Ahí la mujer como dominante, como peligro, y lo aplica en sus campañas. O sea que aquí está claro, a mí esta foto me da un poco de miedo, porque son muy radicales, pero bueno, transmiten emociones también. Hay marcas que pueden querer seducir por rechazo, también, hay de todo. Otro, como Christian Dior, dice que la elegancia tiene que ser un equilibrio entre sencillez, naturalidad y clase. Y eso aparece en sus campañas. Aquí tenemos dos de las últimas, elegancia sin ostentación. Entonces, claro, pueden cambiar ahí los bolsos cada año, cada temporada, y seguimos atados por los valores de esta marca. Genera actividad y entonces genera también aspiraciones, ¿no? De pretenencia a esta clase. Otro que es George Ornani dice La verdadera elegancia no es la que se ve, pero la que recordamos. Y entonces también lo vemos en su campaña, ¿no? Entonces, claro, estas campañas nos hablan, nos contan algo y transmiten valores, ¿no? Nos alcanzan de forma emocional. La fotografía aquí es una verdadera herramienta del marketing emocional, gracias a su poder narrativo. Para mí, fotografía es escribir con luz. La fuerza de la escritura como de la fotografía no radica tanto en su poder descriptivo, pero más en su poder, en su fuerza evocadora. Más evoco, menos enseño, más me identifico. Entonces aquí el reto es encontrar el equilibrio entre enseñar y sugerir. Ahí está el equilibrio. Entonces hemos visto algunos ejemplos de marcas que usan este tipo de comunicación. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, esto es una serie de fotos que yo realicé para el Hotel Palace de Madrid. Entonces esta foto, pues, estaba construida para conmemorar los 100 años del hotel. Entonces aquí nos inspiramos mucho de un aire más antiguo, etc. Entonces luego esta misma foto, pues, se usaron para una celebración del hotel. Entonces, cada proyecto es diferente. Ahí es hablar mucho con el cliente y ver un poco a dónde quieren ir y también sugerir posibilidades. Aquí es otro ejemplo. Los valores de la marca también se expresan a través de personajes. A la hora de elegirlos es muy importante saber exactamente lo que estamos haciendo. En este caso, allí, esta campaña fue para un cliente aquí de Murcia que exporta en 100 países. Entonces ahí necesitamos una persona que podamos usar para 100 países. Entonces ahí tiene que ser femenino, pero tiene que ser sensual demasiado. Entonces ahí es la representación. Entonces, siempre, según el ámbito de la campaña, entonces ya vamos acotando tipo de perfil de modelo, tipo de expresiones, etc. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, aquí de Dolce y Habana. Entonces, allí representa a la mujer como una representación clásica de la belleza, ¿no? Parece una estatua griega, además hay una estatua justo al lado de ella. Entonces, además, nos dice el mensaje subliminal que vende la eterna juventud, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ahí aplicada la cosmética. Entonces, sí, aquí vemos el producto, pero en la foto habla aún más. O sea, que si dejamos una marca el producto sin el resto, pues no tendrá el alcance que tiene, ¿no? Aquí otro ejemplo de una marca, Tom Brown. Pues venden ahí que yo soy único. Ahí quien se pone esta ropa, desde luego, va a resaltar. Es muy diferente. Entonces, hay un director de la Escuela de Analítica del Futuro en Dinamarca que dice Las empresas deben de entender que sus productos son menos importantes que sus historias. Esto duele un poco al leerlo, pero es cierto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de empresas que lo están aplicando. Bueno, está el clásico Coca-Cola, ahí que venden más lo que es la amistad, la juventud, de pertencer a un grupo. Claro, sí, refresca también, pero además. ¿Vale? Aquí otro ejemplo, en electrodomésticos, pues aquí transmite la eficiencia del producto. O sea, que los vegetales le dan miedo de enfrentarse al electrodoméstico que está para cortar. Entonces, ahí se juega con la humanización de una verdura, ¿no? Entonces, ahí, claro, estamos muy lejos de enseñar. El aparato, ahí, todo bien bonito, ni siquiera lo decimos. Luego está Apple. Entonces, Apple transmite aún más. O sea, que él dice, intenta no convertirte en un nombre de exitoso, pero un nombre con valores. Aquí ya está todo dicho en esto. Y luego, pues claro, en función de los países, a lo cual nos vamos a presentar, pues ahí hay varios tipos. O hacemos una campaña con una sola fotografía o adaptamos también. Este caso aquí de Bulgari. Entonces, es la campaña que se ha presentado en el internacional, pero luego han hecho una versión para los países de Oriente Media, que es esta. Entonces, es muy sutil, pero vamos, yo creo que está claro. Ahí le han impuesto un Photoshop para tope. Pero bueno, si el mercado lo merece, claro. O sea, que todo eso hay que estudiarlo, ¿no? A la hora de plantear una campaña, si se hacen varias fotos diferentes, poses diferentes, para no herir sus actividades, culturas. O sea, si nada más que una sola foto, porque me imagino que con esta modelo, ha tenido que ser muy caro, entonces tener dos fotos diferentes a nivel internacional, eso hubiera disparatado el presupuesto, ¿no? Entonces, han cogido la misma y le han puesto allí. Pero bueno, es un ejemplo, pero hay muchos así. Muchísimo. Entonces, lo que quisiera decir es que las emociones que nos generan estas campañas transforman la experiencia de consumo del producto. Nos proyectamos en la representación del producto, nos emocionamos de las experiencias que podríamos vivir usándolo. Entonces, claro, las emociones pasan a formar parte de los actividades de la marca y del producto. Mediante el mensaje, la empresa tiene la oportunidad de expresar de forma indirecta o directa sus valores. Son propuestos, pero también se transmiten los valores. La marca se comiente como un amigo, el amigo tiene la fidelidad de la amistad. Entonces, son valores profundos. Entonces, la pregunta, para terminar, ¿qué historia contarás a tus clientes mañana? Muchas gracias. Si tenéis preguntas, aquí está. ¿Cambiarías algo de tus apreciaciones si la venta que hace la empresa, que va a hacer esta campaña, no está dirigida a vender el producto al consumidor final, sino a una parte interpuesta? Por ejemplo, nosotros tenemos fronteras y verduras. Yo tengo que fashion, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Yo creo que no puede ser. Y de hecho, conozco bastantes, ¿eh? Pero al final no llega, a lo mejor no pretendo vender marca en el consumidor final, porque vengo a un gran, gran distribuidor, en cualquier país, que utiliza su marca blanca, pero necesito que me compre. Claro. Y quiero utilizar más argumentos que simplemente el punto de vista. ¿Pero modificarías algo a la hora de...? No, para mí es igual. ¿Sí? Para mí es igual, sí. O sea, que necesita diferenciarte. Entonces, el objetivo no es el consumidor final, pero es un comprador también. Entonces, claro, se adaptan los mensajes, ¿vale? Pero sí, claro. ¿Tienes alguna sugerencia para un producto como ese? Bueno, sería estudiarlo en detalle, ¿no? Pero... Sí, claro. Ahí se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿Más facilidad? ¿Cómo se puede hacer algo? Bueno, sí, puedo pasarlo, ¿no? Sí, sí, sin problema. Yo creo que han grabado, entonces ahí se podrá ver en internet, creo. Sí. ¿Cuánto se puede tardar en hacer, ya que estas campañas incluyen muchos temas adicionales y de imagen de marca que quieres lanzar, ¿no? Que imagino que tienen que estar en consonancia con la filosofía de la empresa. Claro. Sí, sí. Entiendo que este tipo de campañas lleva un tiempo, ¿no? El elaborarlas y llegar a un producto final, ¿no? ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo se puede hacer una campaña? Pues, es muy variable. O sea, que hay empresas que tienen claro cuáles son sus valores. Entonces, cuando eso está claro, ahí el hecho de idear la campaña y de ponerla en práctica, pues puede ser un mes, dos meses, depende. O más, si hay tiempo. Muchas veces no hay tiempo, entonces lo hacemos así un poco corriendo. Y cuando las empresas no tienen claro cuáles son sus valores, qué tendrían que poner o qué les diferencia, entonces ahí sí que es más largo, porque hay que hablar de esto primero, ¿no? Entonces, estructurar bien todo eso para luego poder arrancar con una campaña que esté acorde a estos valores. O sea, puede variar. Y otra pregunta. Aquí seguro que hay gente de diferentes sectores. Sí. Tú más que nada has sacado el sector de moda, ¿no? El sector de perfumes, que es el más apropiado, ¿no? Para estas campañas. Pero, por ejemplo, aquí en Murcia tenemos, bueno, el señor que acaba de hablar de fruta y verdura, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esas personas que, bueno, has sacado un anuncio de empresa química, ¿no? Sí, no, es que yo creo que eso se aplica en todos los sectores. Claro, hay sectores donde es más fácil, quizás, o más obvio, y otros que lo hay menos. Entonces, cuando son sectores que no hay menos, quizás que tendría incluso aún más impacto. Porque nadie lo hace o poco lo hace, ¿no? Entonces, claro, sacar una campaña emocional para estos productos puede ser aún más interesante, ¿no? Sí, esto se aplica a todo al final. Porque en muchos productos no es por necesidad que lo compramos, ¿no? ¿Cómo...? Sí, eso. Entonces... Ahí está la clave, al final. Sí. 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 ¿Mas preguntitas? Bueno, creo que... Ha estado muchas gracias por asistir. Gracias. 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 Gracias, luego. Este reloj de ... Sí, claro, ¿no? Nos podemos ver en un momento. Yo un poco lo que esté haciendo y yo te puedo twelve sugerir Aristec XD ¿Quién sabe que yo estaba junto de lo que estamos viendo con vosotros? Perfecto. Sí, marca mi conocida. Vale. Vale, pues perfecto. No sé si... Correcto. Pues si quieres te paso el correo y ver si quieres conocer la próxima que viene. Vale, pues ya está. Entonces nos fijamos y ya. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.